Presidente Petro Egos Populi ya está con nosotros. Presidente, buenas tardes. ¿Cómo recibió este fallo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Saludamos del Día Mundial del Ron. Ah, bueno. Del rock. ¿Del qué? Rock. Ah, no es el rock. No, 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 no. No, no, no. Es el rock, presidente. Bueno, muchas gracias. El rock, si quieren lo de él. Buenos días para todos ustedes. Lo del rock puede ser en un rato. Está con Ron celebrando. Presidente, es jueves. ¿Cómo recibió este fallo? Pues conténgase con lo del Ron. No soy yo. No soy yo. Me acabo de enterar. ¿Es jueves? Es jueves. Además, ¿cómo recibe el fallo, presidente Petro? Dormido, dormido, dormido. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido? Dije que iba más de lugar a San Andresas, pero él falló allá. Pero la alarma fue la que falló. El fallo. ¿Sí me entendió lo del fallo? Claro, el fallo. Claro, claro. Sí, muy divertido, presidente. Allá, la... Queremos rock. Nos referimos al contenido del fallo, a favor de Colombia. ¿Se puede opinar sobre eso, presidente? Gracias. Creo que es una gran victoria. Los nicaragüenses querían ganar más. Luego ir por las playas, luego por las cuevas de Morgan. Sí, claro. Y obviamente más allá por el hoyo soplador. Sí, señor. Pero yo le dije al canciller que no nos podíamos dejar quitar las playas, ni el hoyo. Ni mucho menos nos podíamos dejar ver las cuevas. No, no, nada. Presidente. ¿Qué el hoyo soplador? ¿Qué el hoyo soplador? ¿Motos? ¿Cla, sí, Santiago? No, me diga, ¿usted las ha visto o presidente? El hoyo soplador. Presidente, ¿algo se sabe? Para la gente, en todo caso, pues, que estaba esperándola. Estoy esperándola usted muy temprano en San Andrés. Para la gente de San Andrés. Sí, señor. Espero que hayan aprovechado la madrugada para ir a la playa, porque a esa hora hay menos turistas. Pero les voy a pedir un favor a ustedes los medios, y es que digan que pospuse debidamente lo previamente acordado para fines netamente agrícolas. Perdón, ¿cómo así? No entendemos. Necesito hacer la pausa activa. ¿Pausa activa? ¡Nerú! ¡Ah! Llega Nerú esta hora, no me diga. ¿Nerú? ¿Cómo se ha cambiado Nerú? Que justifique el contrato. Están haciendo su masaje esta hora, presidente Petrovi. Sí. Está cambiado Nerú, ¿no? Poquito. Esto está guiado a hacer la miedo. Y se han gustado. Se ha subido, digamos, de... Se ha limitado. La buena vida, presidente. Pues imagínese esa plata y usted... Con ese sueldo. Con ese sueldo y haciendo un videíto. Pero, presidente Petro... Le decía a todos ustedes que por favor, que por favor digan que pospuse debidamente lo previamente acordado para fines netamente agrícolas. Es que precisamente con Santiago Rincón le tenemos esa pregunta. ¿Cómo así que tenemos que dar la noticia de esa forma? ¿Por qué? Pues para no decir que otra vez les quedé mal y los dejé contados. ¡Ah! ¡Ay, gracias, presidente tan querido! Han, gracias, papi! Gracias por ver el video.